¿Qué momento tan difícil? ¿Qué nos puedes contar de lo que sucedió? Pues mira, se llamaba Grano de Oro, nació conmigo hace 19 años, cuando nació se murió la mamá, yo lo crié con biberón y desde que lo empecé a montar fue un caballo entregadísimo, yo nunca he montado un caballo más valiente que ese, ha sido mi compañero desde hace 17 años que llevo toreando con él, ¿qué te digo? Nada es eterno, así es la vida, él definitivamente por todo lo que hizo, estoy seguro que su espíritu sí va a trascender tremendamente, yo estoy profundamente agradecido con ese caballo porque me salvó la vida muchas veces, murió como torero, si a mí me dan a escoger mi muerte, definitivamente quiero que me mate un toro, quiero que sea en una plaza y hoy le tocó a él, es lo único que te puedo decir. Y qué difícil también salir y concentrarte para lo que sigue, ¿no? Pues sí, porque estás pensando en que un amigo se fue, ¿no? Te siento mucho, Pedro.